Aquí termina, esperemos, una oscura forma de hacer política y comienza una nueva manera de gestionar los asuntos municipales. Basada en los principios de la democracia, en el respeto, la tolerancia, la transparencia, la justicia, la igualdad y la libertad. Sabemos que todos los grandes cambios provocan, al principio, grandes dudas y grandes temores. A nosotros también nos pasa, pero no por eso vamos a dejar de hacer lo que no hay más remedio que hacer. Animamos a todos nuestros vecinos a sumarse a este nuevo tiempo. Abrimos desde ahora las ventanas de par en par para que en nuestro ayuntamiento comience a entrar aire fresco de una vez por todas. Y nos ponemos a trabajar inmediatamente para que en la medida de nuestras posibilidades, intentar paliar y revertir los duros efectos de la difícil situación en la que ahora nos encontramos. Juro y prometo, por mi confidencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde